Alabemos al Señor por su victoria Alabemos al Señor por su victoria Cantemos al Señor sublime su victoria Caballos y jinetes arrojó en el mar Mi fortaleza y mi canto es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios y yo lo alabaré Es el Dios de mis padres y yo le cantaré Alabemos al Señor por su victoria El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor Precipitó en el mar los carros del faraón Y a sus guerreros ahogó en el mar rojo A sus mejores capitanes Alabemos al Señor por su victoria Las olas los cubrieron Cayeron hasta el fondo como piedras Señor tu diestra brilla por su fuerza Tu diestra Señor tritura al enemigo Alabemos al Señor por su victoria Tú llevas a tu pueblo para plantarlo En el monte que le diste de herencia En el lugar que convertiste en tu morada En el santuario que construyeron tus manos Señor Reinarás para siempre Alabemos al Señor por su victoria ¡Gracias!